¡Buenos días, César Chávez! ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! ¡Misdowell, estamos en mayo! No puedo creerlo. Como en este año tan extraño, especial, maravillosa en algunas maneras y difícil en otras. Ahora estamos casi en los... Bueno, sí, estamos en las últimas semanas y estamos aquí con algunos anuncios para prepararnos a terminar este año escolar saludable y listos para un verano maravilloso. Sí, el primer anuncio va a ser acerca de mantener nuestra salud. Y primero es que un recordatorio que se pongan sus máscaras. Y hemos notado que algunas personas sí se lo ponen. Y entonces de repente, Misdowell puede mostrar de vez en cuando se le empieza a ir así. Si notan eso, por favor, rapidito se tapen la nariz y la boca. Eso es importante para mantenernos a todos saludables. Especialmente adentro del edificio y también en el patio. Si ustedes están en casa, también cuando salen, obviamente, ¿verdad? Cuando salen, tienen que protegerse a sí mismo y también a los demás. Es difícil a veces cuando estamos corriendo o jugando afuera o hace calor. Entonces, es muy importante, aunque están afuera jugando, corriendo y todo, que están mantiendo la mascarilla cubriendo la nariz y también la boca todo el tiempo. Y si tienen que descansar o respirar profundamente, pueden hacerlo sin máscara al lado de su área en una manera muy separada, como un descanso. Y después van a ponerlo otra vez, pero no mientras que está corriendo así, ¿ok? Por favor. El segundo anuncio aquí para saludable también es acordarse de mantener su distancia entre sí mismo y otra persona. So, muy importante cuando estén caminando en fila que una persona tenga distancia. Y yo sé que Misdowell dijo que hay unas clases que están usando alitas así para medir. Todavía están haciendo hola, brazos de hola, así. Sí, también. Me gusta eso. Si no han practicado eso, tal vez pueden hacer eso para ayudarles a mantener su distancia entre ti y otra persona. Tercer anuncio también, lavarse las manos. Súper importante, lavarse las manos. Un montón de veces cada día, antes de ir al recreo y después del recreo, antes de comer y si quiere después de comer, después de usar el baño, cuando entra al salón. Es muy importante que estamos vigilando de lavarse las manos como decenas de veces cada día. Sí, y entonces esos son los anuncios para mantenerse saludable para que tengamos un verano saludable también. Y con eso queríamos acordarles que hay muchos programas del verano, incluso uno que va a estar aquí en nuestro edificio para el verano de Jamestown. Sí, así que si todavía no sabes muy bien cuáles planes tienes para el verano, pero quieres pasar tiempo con otros alumnos, jugando afuera, aprendiendo algo, mantiéndose como activo, por favor hable con casi cualquier adulto en nuestra comunidad para preguntarnos ideas o opciones para el verano. Tus maestros, Miss Melissa, Miss Nadia, Miss Nicole, la secretaria, cualquier persona en la yarda, podemos ofrecerle información o podemos asegurar que reciba la información que busca, porque queremos que todos nuestros alumnos tengan un verano saludable, activo y que están usando su mente para leer, para aprender, aunque es verano. Sí, sí, y con eso, oh, y un recordatorio más, acuérdense, si están a distancia, siempre pueden llamar a la escuela para hacer esa pregunta también y nosotros la podemos dirigir en el lugar donde tienen, ok, y con eso tengan una semana número 34, que es increíble, 34, 35, ya ni sé, pero que tengan una semana fabulosa. Adiós, alumnos. Adiós, alumnos.